Cuando yo estaba en el colegio pensé en algún momento estudiar Derecho, pero después quise estudiar Negocios Internacionales. Cuando empecé en la universidad me encantó la LOSIC. Pero eso no me impide que los fines de semana yo pueda hacer eso que tanto me guste, que para mí es como un premio al final de la semana. Para mí es como muy satisfactorio poder decir que igual ejerzo mi profesión, pero que tengo también una pasión que la puedo hacer los fines de semana sin ningún inconveniente. Mi nombre es Yuliana Arango Álvarez, tengo 24 años y como pasión tengo el maquillaje. Me encanta maquillar desde hace muchos años. No, Yuliana nos organiza, Yuliana nos maquilla. Y a mí me gustaba mucho, siempre dije, pues si esto a mí me gusta tanto, quiero estudiarlo para hacerlo bien. Comencé con el estudio de maquillaje y las modelos que yo llevo salían divinas y yo destruida. Solo verlas a ellas contentas y felices y lindas era como mi premio, literal. Hay maquillaje editorial, maquillaje artístico, maquillaje social, caracterización. Yo me enfoco en el maquillaje social, es decir, para graduaciones, para asistir a matrimonios, para novias incluso, para quinceañeras. No suelo hacer maquillajes tan cargados porque me gusta mucho como lo natural. Y que si, digamos, pasa, no sé, una graduación. Y que dentro de tres años que hagas la foto, digas, o sea, que es como contemporánea, que no te vas a arrepentir de lo que te hiciste en esa fecha y que es algo que vas a ver y te va a agradar. Para trabajar en negocios internacionales, sobre todo también, digamos, en el área en el que yo estoy enfocada, que es la logística, requerimos paciencia y constancia. Y también se relaciona con el maquillaje. Debemos ser pacientes y debemos ser constantes. No vamos a lograr un resultado de un día para otro. Hay que practicar, ser pacientes cuando vemos que las cosas no se están dando y volverlo a intentar. Entonces creo que es algo que comparten las dos áreas, los negocios y el maquillaje. Y pues creo que tengo mucha paciencia tanto para negocios como para el maquillaje. Lo que más me gusta del maquillaje es que yo me transporto literal a la otra parte y cuando termino es ver la felicidad de esa persona cuando se ve el espejo. Eso para mí es lo mejor que me puede pasar, la mejor sensación. Yo creo que arriesgarse es la parte más difícil, pero la que más satisfacción da. Porque ahí es cuando uno se da cuenta que sí es capaz, que las oportunidades se presentan, que si se cierra una puerta puedes encontrar otra. El mensaje es si tienes algo que te apasiona, hazlo. Porque al final de cuentas es uno mismo quien labra el destino. Entonces es mejor arriesgarse y ver qué es lo que pasa si te arriesgas y ya decides si ese sí es el camino que querías tomar o si en verdad prefieres continuar por otro rumbo.